Fuimos víctimas de un acto de repudio que fue como consecuencia de un cartel, mejor dicho, que se puso en el frente de la casa para pedir por la libertad de José Daniel y otros activistas que estaban presos. Y rato después ellos prepararon diferentes personas, militantes del partido, administrativos y demás, y alrededor de 35, 40 personas, pues bueno, frente a nuestra casa con un cartel que decía Ayuda a la Revolución. Algunos tuvieron manifestaciones agresivas, hubo un señor que es miembro del DTI, es un oficial retirado, que le fue de arriba librado, le dio un trompón, se mostró agresivo conmigo, quería como darme golpe, quitarme la cámara que estaba allí tratando de tomar el video. Un funcionario del partido que también estaba un poco agresiva, y entonces algunos jóvenes que son trabajadores de una fábrica de bebidas y licores que hay cerca de la casa, que es donde ellos muchas veces, pues agrupan a las personas. Y entonces esos jóvenes entran por el portal y arrancaron los carteles, se veían con expresiones de odio, de prepotencia. A pesar de que eso sea algo lamentable, es algo que nos hace ser más fuertes, porque una vez más nos hace reafirmar nuestra identidad, nuestros principios, porque estamos conscientes aún más con todas esas actuaciones que realmente ellos están demostrando lo que decimos nosotros que son. Entonces precisamente tenemos que estar ahora más fuertes de nunca, y tenemos que seguir adelante y tenemos que seguir adelante.